El proceso de compras de medicamentos e insumos quirúrgicos está plagado de retrasos, burocracia y competencia comercial, lo que hasta ahora ha hecho difícil lograr el abastecimiento pleno en los hospitales de salud pública en Panamá. Así lo aseguraron distintos voceros en torno al tema, de allí que nuevamente se sienten en la mesa y revisen todas las etapas de dicho proceso. Todos estamos apoyando para que el abastecimiento de medicamentos sea adecuado, pero no es de la noche a la mañana que se puede resolver este problema. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud estamos revisando todos los procesos que tienen que ver con el ciclo de medicamentos que va desde la selección, la compra, el depósito. En la caja del Seguro Social reposan, según se explicó desde el año 2015, solicitudes de compra de hasta 422 productos, pero solo se han adjudicado 322, pues no hay quien se interese en suministrar el resto de los medicamentos que deberían llegar a manos de los pacientes. Necesitamos un poquito de respuesta de parte de los proveedores que no han participado de las licitaciones y esperamos este grado de sensibilidad para que nos acompañen en el abastecimiento para las enfermedades de todos los panameños. Otro dato que resaltan es que no todos los oferentes cumplen con el registro sanitario de ley. En medio de este panorama, la situación de los pacientes en Panamá es grave y los alcanza a todos, incluidos a aquellos que se envenenaron en el año 2006 al consumir dietilenglicol. Nosotros no estamos para que nos mendigaran, sino para que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Y frente a eso está el problema de los medicamentos, que no es un problema nuevo, un problema que viene a arratar. Nosotros le hemos venido advirtiendo, inclusive al propio Presidente de la República, que hay que tomar decisiones basadas en la Constitución. O sea, él puede autorizar compras de manera especial, no solamente para los pacientes del dietilenglico, sino para todos los asegurados y los asegurados de este país. A mí no me están funcionando los riñones y me están haciendo hemodialisis. Esto no me dio porque yo quise, esto me dio porque tomé un jarabe envenenado, que me lo dieron ellos y yo debo de tener prioridad en una lista que estoy en la 178. O sea, me van a dejar morir. Las fallas en el sistema de salud también pasan por la falta de citas, escasez de reactivos y falta de personal médico especializado. En la actualidad, muchas de las propuestas proponen reformas a la ley. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.